No te necesitaba Estoy tu peor paixón Sorry, baby I said, gato Que yo te vi Pocae ese gato Una loba como yo No está pa' no gato Una loba como yo No está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedó el rats Ni por eso estoy Con una igualita que tú Esto es pa' que te motifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo sola domicique Perdón que te salpique Me dejaste de vecina de suegra Con la paisa en la puerta Y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturas Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Tu enamoré lo que hay en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto rebaso No soy ni que lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo pago por 12, 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, baja, acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Cuántos por dónde me ven? Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértelo a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, buena mente no es como suena Tiene nombre de persona buena y una lava como yo no está pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Aquí te quedo, mi corazón está con una guanita que tú Ya está, chao